Gálatas 5 En la noche de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Las obras de la carne y las obras del espíritu Las obras de la carne, las obras y las obras del espíritu Esta es la sexta clase de nuestro ser, del Instituto Bíblico Y el viernes antes pasado, si no me equivoco, hablábamos de la carne, hablábamos del espíritu también Y hoy, si quieren le pueden poner ahí segunda parte de la carne y el espíritu Gálatas 5, verso 16 El tema de hoy lo tomé del subtítulo del verso 16, arriba ¿Cómo dice su Biblia? Algunos tienen versiones diferentes Dice las obras de la carne, ¿verdad? Y el fruto del espíritu La vida en el espíritu Bueno, es lo mismo ¿Verdad? Bueno, oramos O perdón, leemos junto Dice, digo pues, aquí hablando el apóstol Pablo Andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios Borracheras, orgías Y cosas semejantes a esta Acerca de las cuales os amonesto Como ya lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Mas el fruto del espíritu Ven la palabra fruto en singular Es amor, gozo, paz, paciencia, venididad Bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Verso 25 dice Si vivimos por el espíritu Andemos también por el espíritu No nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros La pregunta que quiero compartir Es como podemos identificar Entre las obras de la carne Y el fruto del espíritu Le voy a dar unos segundos Para que usted ejercite su mente Conforme a su conocimiento Conforme a su capacidad Sin ninguna exigencia Trate de En su mente allí Lo más que usted pueda Cómo diferenciar Las obras de la carne Y el fruto del espíritu Antes que comiencen a pensar Quiero ejemplificar lo que estoy preguntando Porque Las obras de la carne No es solamente mentir Robar, adulterar, etc. Puede ser una obra bíblica En la carne Y no en el espíritu ¿Sí me di entender? Podemos de una manera carnal Ofrendar Podemos de una manera carnal Perdonar Podemos de una manera carnal Predicar ¿Verdad? Hacer cosas bíblicas Pero no es el espíritu Entonces la pregunta Que voy a hacer la misma Pero la voy a repetir ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir Entre una obra de la carne O un fruto del espíritu? Le voy a dar unos segundos Si puede poner la imagen Javier, por favor Le voy a dar unos segunditos allí Para que usted Forme su argumento La otra La puede poner grandecita ahí Si puede Lo más que se pueda Yo creo que ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Perfecto Ya le encontré la medida A la foto ya Lo que pasa es que antes Le da una medida errónea Bueno Mientras usted piensa allí ¿Verdad? Puede que algunos Acertaron Puede que otros Estén confundidos O a lo mejor otros Tienen alguna A lo mejor alguna equivocación Cada Cada cosa que hacemos Tiene un fruto Cada cosa que hacemos Produce un fruto Por ejemplo Cuando alguien Le hace un regalo Vamos a pensar En algo bien simple Eso puede tener Dos sentidos Puede la persona Hacerle un regalo Con el fin de cumplir O puede hacerle un regalo Porque le sobró O le puede hacer un regalo Para que usted no diga O le puede hacer un regalo Porque quizás Usted tiene mucho dinero Y quiere Ponerse en buenas cuentas Con usted Para que en el futuro Usted le regale Pero también puede haber Una manera espiritual De regalar Y es Cuando regalamos Sin esperar Nada a cambio ¿Verdad? Aún Cuando regalamos Sin esperar Nada a cambio El valor Del regalo También tiene sentido Quiero que Quiero que pongan Atención a esto No estoy diciendo Que si es barato O caro A lo que me refiero Es El valor Que eso que dimos Tiene para nosotros Porque que fácil Sería dar un par De zapatos rotos No cuesta nada ¿Verdad? Pero cuando damos Algo que si nos cuesta Eso tiene un significado Allí Y vuelvo y repito No estoy hablando De algo de marcas O caro No me refiero a eso Porque cuando Jesús Vio la ofrenda De la viuda No era mucho dinero Eran dos moneditas Pero para ella Tenía gran valor Entonces Jesús no ve La cantidad que das No estoy hablando de dinero Estoy hablando del servir La vida Etcétera ¿Verdad? Siempre nos vamos al dinero Aunque el dinero Está incluido Pero no es nada más de eso Cuando Jesús no mira la cantidad De lo que damos O lo que cuesta Eso que dimos Sino el valor Que eso tiene Para nosotros Porque cuando damos De una manera Suponiendo Bueno vamos a pensar En Abraham ¿Verdad? ¿Usted cree que dar a Isaac Era difícil O era algo de mucho valor Para Abraham? Claro que sí Entonces ¿Por qué Dios se lo pidió? ¿Porque Dios lo necesitaba? Tiene muchas razones Y una de ellas Y una de ellas Es para que Abraham Demostrase a Dios Que él quería a Dios Más que a su hijo Por eso cuando Jesús Llamó en la multitud Dijo El que no niega Su familia Su hermano Su hermana Su familia Todo Aún su vida Y me sigue ¿Qué dice? No puede seguirme ¿Verdad? No puede ser mi discípulo Entonces El lugar de nuestro rey El lugar de nuestro Dios Nadie lo puede ocupar Por eso es que Cuando hay algo Por encima de Jesús En nosotros Que tiene más valor Hay una pregunta allí ¿Verdad? Porque Jesús dice Que si lo hacemos Nuestro Señor Somos salvos El que confiesa a Cristo Como su Señor Dice que es salvo Entonces La salvación consiste En poner a Dios Por encima de todo ¿Si están de acuerdo? Bueno Cuando nosotros Hacemos cualquier cosa Van a entender al final Por qué estoy enfatizando esto Cuando hacemos cualquier cosa Cuando decimos cualquier cosa La intención del corazón Va a definir El propósito De lo que hicimos Dijimos Etcétera Siendo el ejemplo Que usé El regalo Cuando hacemos un regalo La intención del corazón Va a definir Por qué regalé Cuál era la intención De ese regalo ¿Verdad? Bueno Debemos tomar en cuenta Que A ver aquí Me brinqué una palabra Debemos tomar en cuenta Que uno se origina en Satanás Y otro se origina en Dios Lo que pasa es que no entendía Por qué escribí eso Cuando hacemos algo ¿Verdad? Algunas cosas se originan en Satanás Y otras se originan en Dios Ahora Cuando nosotros pecamos Una pregunta voy a hacer ¿Siempre se origina en Satanás? ¿Si o no? Cuando nosotros pecamos ¿Siempre, siempre? ¿Si? Si, claro Porque acuérdense Que nosotros nos alimentamos De una fuente Y cuando se habla Del árbol malo Se está hablando Del origen del pecado ¿Dónde se originó el pecado? En Satanás Adán pecó Porque ya existía Pero el pecado Se originó en Satanás Entonces Si podemos decir así De Satanás Es de donde proviene Toda iniquidad Pero nosotros Por obedecer En el Edén Adán y Eva Obedecieron a Satanás ¿Verdad? Cayeron debajo De su régimen Por así decir Entonces Ellos se desconectaron De Dios Por así hablar Y se conectaron A Satanás Entonces Todo lo que el ser humano Hace Por estar muerto Espiritualmente Se alimenta De la fuente animal Terrenal o diabólica Según dice Santiago Una vez Somos nacidos de nuevo Nos conectamos A la fuente de vida Quien es Dios Pero aún siendo cristianos Tenemos la opción O de obrar en la carne O de obrar en el espíritu Y esto va a ser Hasta que venga Cristo O hasta que nos muramos Bueno Cada cosa que hacemos Tiene un fruto Por ejemplo Utilicemos Otro ejemplo Pero Acerca de la generosidad Hablo de la generosidad Porque es muy fácil Nosotros Creer que somos buenos Porque damos O porque servimos Esa es la Una de las obras Que a veces Nosotros pensamos Que por hacer eso Somos buenos Pero Como decía anteriormente A veces damos Por interés O a veces damos Sin interés A veces damos Por interés O sin interés Cuando Lo que nosotros Hacemos Tiene un fin personal No viene de Dios Cuando usted Sirve ¿Verdad? Por ejemplo Podemos servir en la iglesia Y eso puede tener Un fondo allí Escondido en su corazón Usted quiere servir Porque quiere Pertenecer a la iglesia Porque quiere Que lo vean En el servicio Porque quiere Sentirse útil Etcétera Y puede aún Tener Un fin Que parece muy bueno Pero si el fin Del servicio No tiene que ver Porque Dios Nos llenó De su amor Y es el fruto Del amor de Dios Para servir al prójimo Entonces hay que examinar De nuevo Por qué queremos servir ¿Si entienden hasta ahí? Entonces Todo se origina En Dios Primera de Corintios 4.5 Aquí Lo que marca La diferencia Es donde voy a enfatizar La clase de hoy Es en la intención Miren Yo me encuentro Varias veces Con esa intención De manipulación Se lo digo en serio Por ejemplo Los otros días Bueno Antes de irme Para mi país Tenía que hacer Mil y una cosas Como decimos En mi país Mi mamá Siempre que yo voy De viajes Me pide que por favor La vea Antes de irme Yo la veo a ella La veo normalmente aquí Vivo con ella ¿Verdad? A mi papá Lo veo A veces anual Entonces Hay veces que puedo Verla antes de irme Hay veces que no Y antes de irme Ella me llamó Y ya yo sabía Que me iba a decir Tú no vas a pasar Por aquí Entonces yo no podía No tenía el tiempo De verdad No me había recortado Tenía que lavar Miles cosas El punto es Que El Fleming Natural Ya yo tenía un plan Manipulado Para hablarle Fíjense lo como somos Se lo voy a decir en serio Cuando yo Cuando tomé el teléfono Le hablé con Como que estaba cansado Como que Ella me dijo Hola mi hijo Y yo dije Ay dime mami Como que Eso que yo hice Le dejó entender Dime rápido Que no tengo mucho tiempo Eso la iba a hacer a ella Ni siquiera pensar Decir ¿Me vas a pasar por aquí? Ahora fíjense como somos Y el espíritu me dijo Eso es manipulación Yo dije Ah Bajé la cabeza Y dije Sí Pero fíjense Que fácil Podemos manipular algo Y nadie se da cuenta O sea Mi mamá no sabe nada Yo no se lo he dicho Pero el espíritu me confrontó Me dijo Eso es manipulación En tu corazón O sea Ya yo Ya yo de manera predispuesta Le hablé de una manera Que ella al oírme Iba a decir Ay no creo que va a pasar a verme Pero yo no le dije No puedo Nada Ya yo Ya yo la preparé Y fíjense Que ni abrí la boca Y pude mentir Ya eso le deja saber Que tan malos somos Pero Dios Quiere que seamos honestos El Señor Voy a decir esto con cuidado El Señor no se enoja tanto Cuando pecamos Porque Él sabe que somos pecadores Es cuando escondemos el pecado ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? Los dos eran pecadores Pero ¿Por qué solo uno fue justificado? Porque uno de los dos fue honesto Dijo Señor Ten piedad en mí que soy pecador Entonces Dios no se enoja Tanto, tanto Cuando pecamos Más cuando escondemos el pecado Bueno Primera de Corintios 4, 5 Vamos a hablar de la intención Dice Así que No juzguéis nada Antes de tiempo ¿Antes de qué tiempo? Antes del día Que el Señor va a juzgar todas las cosas Dice Hasta que venga el Señor Fíjense lo que dice ¿A cuántos le pasan Que ¿Cuántas veces hemos juzgado mal Por la apariencia? ¿Verdad? Podemos ver a alguien Que lo saludamos Y lo vemos medio enojado Y decimos Ah, eso fue porque le hice esto Y luego pasan unos meses Y usted dice No, era que Me había hecho una cirugía Y me dolía aquí Dice Ay Señor, perdóname ¿Cuántas veces nos pasan Cosas similares? ¿Verdad? Bueno, fíjense lo que dice el texto Dice El cual Cristo cuando venga El cual aclarará también Lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza Aquí no dice Condenación Porque está hablando De obras Del cristiano Sino que cada quien Recibirá su alabanza De Dios Su elogio Vamos a decir Ahora, el texto Dice claramente Que lo que Dios mira No es tanto lo que hacemos Sino Que me ayuda Con la intención Que lo hacemos ¿De dónde vino Esa decisión? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué servimos? ¿O por qué pecamos? Hay veces Muchas personas Quieren Justificar su pecado Porque hicieron un bien Eso se le llama Pragmatismo En otras palabras Te hacen la pregunta ¿Y qué tú dices Si una mamá Tiene su hijo Muriéndose de hambre Y roba Para alimentar A su hijo Y lo salva? Son preguntas Que tú te quedas Como ¿Verdad? Te queda frío Pero Dios En su misericordia Sabe cómo manejar eso Pero la palabra dice Que no robemos Debemos de confiar En Dios Debemos de morir Y no pecar Dice la palabra Pero son preguntas Que el no creyente Te hace Y tú dices Wow señor ¿Qué le digo? ¿Verdad? Bueno Las acciones intencionales Tienen mayor peso Sean bueno Sea buena O sea mala Cuando usted y yo Hacemos algo Siempre tenemos que examinar Siempre tenemos que ver De dónde provino Esa decisión Porque somos Expertos manipuladores Perdónenme que lo diga así Pero por naturaleza Así somos Por ejemplo Hay veces que yo le puedo Decir a mi esposa ¿Verdad? Mi amor Cocina metal o cual cosa Me dice Ay mi amor Eh Me dice Que se yo A veces me dice algo Que parece muy sano Y yo le digo Tú hice lo que tú dijiste ¿Verdad? Me dice ella Sí Digo yo Piénsalo otra vez Y después se ríe Me dice Ay Sí es cierto Pero lo hacemos naturalmente O sea ni lo pensamos ¿Verdad? Mi esposa me dice Dame un masajito en la espalda Digo yo Mi amor Mira yo esta mañana Me levanté O sea comenzamos allí Otra vez con la historia Y mi esposa no me preguntó Que si yo estaba cansado Me dijo Dame un masaje Y ya Podemos decir sí o no No hay que Rondear tanto Bueno En la Biblia Aparecen dos tipos de pecado Pecado de hierro De hierro No de hierro del material Sino de hierro con Y Y también pecado intencional Pecado de hierro En otras palabras Es cuando pecamos Entre comillas Sin querer Por ignorancia ¿Verdad? Y el pecado intencional Es cuando usted planifica Y decide Y lo hace Quiero que me acompañen A Deuteronomio 19 Para ver un ejemplo Deuteronomio 19 Vamos a leer Desde el verso 1 Esto que vamos a leer Si No entendí de hierro Hierro de Gerrach Si 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 No 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 Hierro con Y Significa cuando Cuando Pecamos Ignorantemente Por ejemplo Tú puedes No sé si le pasa A veces Usted está apresurado Y se pone en una fila Hacer una cola Algunos dicen cola Y no sabes Que hay una persona Que está primero que tú Pero sin querer Por estar con la prisa Te le pusiste adelante Eso es pecado de hierro Con Y No de hierro No significa hierro de metal Ni hierro de errar No Significa Se llama así Hierro con Y Significa cuando pecamos Sin querer Por nuestra condición caída A veces nos equivocamos Sin querer Puedes estar en un lugar Y darle a alguien Con el codo Y es pecado Pero sin querer Entonces por causa De la falta de prudencia O de enfoque O debilidad O lo que sea Le puedes dar a alguien Y luego Notas Que Eso es lo que vamos a leer ahora Un ejemplo Vamos a usar Vas a entender Con este texto Voy a leer hasta el verso 6 Del 1 al 6 Dice Cuando Jehová tu Dios Destruya las naciones Cuya tierra Jehová tu Dios Te da a ti Y tú las heredes Y habites en sus ciudades Y en sus casas Te apartarás Tres ciudades En medio de la tierra Que Jehová Dios te da Para que la poseas Arreglarás los caminos Y dividirás En tres partes La tierra Que Jehová tu Dios Te dará en heredad Y será Para que todo Homicida Huya allí Va a tener sentido Al final del texto Ahora Aquí se está hablando De unas ciudades En otras palabras Extras Para Cuando un homicida Tenga que correr De un problema Tenga donde refugiarse Y usted se preguntaría Pero ¿Por qué el Señor Le está diciendo esto? ¿Verdad? ¿Cómo el Señor Le va a dar refugio A uno que cometió homicidio? Vamos a ver por qué Verso 4 Dice Y este es el caso Del homicida Que huirá allí Perdón Ese es el caso Del homicida Que huirá allí Y vivirá Dice Aquel que hiriere A su prójimo ¿Qué dice luego? Sin intención Y sin haber tenido Enemistad con él Anteriormente ¿Qué está diciendo el texto? Que si alguien Por alguna razón Entró en un pleito En defensa propia Mató a alguien Pero fíjense Que dice Que fue sin intención De matarlo Ni tampoco Eran enemigos Para eso Nos deja entender De que no tenía Amargura Contra el que mató ¿Verdad? Fíjense lo que dice Verso 5 Dice Como el que fuere Por cuanto no tenía Enemistad con su prójimo Anteriormente Ahora Esta historia Que acabo de leer O esta Esta porción El señor Le está dando Albergue O un lugar De refugio A uno Que mató A otro Sin querer Y se usa Y se usa un ejemplo Dice Como el que sale Al monte A cortar algo Y se le zafa El hacha Y mata a alguien Ahora Como lo Si No porque ya el señor Le dijo Que fue sin querer Lo que pasa Es que Quizás se le aplique Una pena La cual No es el tema Pero Lo que dice El texto Es que no morirá Que no debe Porque la pena Antes era La ley del talión Ojo por ojo Diente por diente Y si el mató A alguien Cual era la pena La muerte Pero en este caso Como no es Intencional Dice aquí la ley Que no morirá El culpable Quizás hubiese ido A la cárcel O etc Pero no morirá O sea No va a recibir La pena de muerte Por cuanto no fue Intencional Entonces Esa es la idea Del texto Ahora bien En este ejemplo Que leímos No se si entendieron El ejemplo Cuando lo leímos Vemos que Ahí hay un pecado Que no fue Intencional Que no fue algo Premeditado ¿Por qué menciona La palabra enemigo? Bueno Porque Cuando se hace Una investigación De una muerte Una de las cosas Que se hace Es investigar La relación Que había entre ambos Eso todavía se ve En las En la Al día de hoy Y si hubiera Hay enemistad Tuvieron algún pleito En el pasado Eso cae En contra del culpable Del que mató Y eso se usa En su contra Porque Si lo mató Es difícil Que fue sin querer Siendo su enemigo ¿Verdad? Entonces ahí vemos Ahí vemos Una actitud De un pecado Sin intención Un pecado De hierro Se le llama eso Incluso En Levíticos 4 Si no me equivoco Ahí vemos Que el sacrificio Para el pecado De hierro Es diferente Es menos Exigente Bueno Vamos a primera De Juan 1.5 Vamos a ver Un ejemplo allá Otro ejemplo De pecado Sin intención Como dice El chapulín Sin querer Queriendo ¿Verdad? Bueno En este texto Que quizás Usted ha leído En el libro De Juan Hay un juego De palabras Que si no entendemos La intención Del autor Nos confundimos Porque dice A veces dice Por ejemplo El que peca No es de Dios Y si alguno pecare Abogado tenemos ¿Verdad? Y si Dice que el que permanece En él No peca Porque la simiente Permanece Y ahí hay un juego De palabras Que decimos No entiendo Dice aquí Que si peco Soy del diablo Pero si peco Me puedo arrepentir Y podemos confundirnos Bueno Todavía Aquí en este libro De primera de Juan 1.5 Vamos a ver Pecado intencional Y pecado de hierro ¿Están en el verso 5? Ok Dice Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En tinieblas ¿Qué dice el texto? Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo Pecado ¿Qué es andar En luz? Lógicamente Andar en luz No significa No pecar Es todo lo contrario Es andar Con el conocimiento De nuestra condición No sé si oyeron Una vez Que utilicé La palabra Confesión constante Ahora La confesión constante Es una actitud Diaria Aparte de una Confesión particular Si usted se equivoca Y peca Hay que confesar Ese pecado Pero debemos De vivir Con una confesión En todo tiempo En otras palabras Reconociendo Que somos pecadores Pero Cristo Pagó por mi pecado Ahora Cuando nosotros Se nos olvida Esa confesión Voy a explicar Cómo la podemos Ver mejor No estamos Reconociendo Que yo soy santo Porque él Pagó por mi pecado Se me olvida De que yo soy Fui justificado Porque él Murió en la cruz Por mis pecados Entonces yo debo Caminar Con este entendimiento De que si soy santo No es por mis obras Es por lo que él hizo Y eso es una manera De confesar De manera constante O sea Ando en esa confesión Aparte hay que confesar El pecado cometido No sé si me entendieron Si no entendieron Lo puedo explicar De otra forma Por ejemplo ¿Qué quiero decir Con confesión constante? Cuando hablo De confesión constante Me refiero a una actitud De ese reconocimiento De que Dios Pagó por mis pecados Y pagó por mi condición De pecado Pagó por el pecado Que cometo Y por mi condición Caída también Entonces Aparte de que Cuando peco Por ejemplo Vamos a suponer Usted Hoy se va a su casa Y miente ¿Qué usted debe hacer? Confesar Ese pecado Pero también Hay una confesión Constante Que es la En la que andamos O sea Nosotros no somos santos O no nos creemos santos Por nuestras obras Sino que entendemos Que es porque Cristo nos hizo santos Entonces Esa es otra forma De confesión Bueno Si ustedes notan En ese texto Dice Si decimos Verso 6 Que tenemos comunión Con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Fíjense que Al practicar la verdad Se está refiriendo De que todavía pecamos Porque estamos Perfeccionando Verso 7 Pero si andamos En luz Como él está En luz Tenemos comunión ¿Qué dice? ¿Por qué dice esto? Porque cuando andamos En luz Andamos Por ejemplo ¿Qué diferencia hay Cuando un niño Se está portando mal Delante de su papá O se está portando mal Escondido de su papá? Esa es la idea De luz y tinieblas No sé si entienden Un niño puede estar Haciendo algo incorrecto Delante de su papá Pero entonces Cuando lo hace escondido Tiene mayor condenación El papá Tiene más sospecha Porque si está Delante del papá Él lo corrige Le dice No, no le ponga La mano a eso Pero si el niño Está haciendo algo Escondido El papá ahora Tiene que investigar Por qué está haciendo Eso escondido No sé si me voy a entender Hay dos tipos De pecado allí Entonces Andar en luz Es estar frente a Dios Reconociendo Que nos está mirando En todo tiempo Y cuando me equivoco En la práctica Cristiana Confieso Digo Señor Me equivoqué O sea No es como escondernos Y pecar Y luego salir a la luz Señor Perdóname Sino sabiendo Que él está allí Mirándonos Eso es andar en luz Bueno Voy a brincar Al verso 8 Fíjense lo que dice El texto Aquí va a mencionar Un pecado de hierro 8 Dice Si decimos Que no Y la palabra clave Allí es Tenemos Ahora Notan que no dice Que hacemos O cometimos Dice tenemos Está hablando Ahora de condición Si lo pueden ver El que dice O si decimos Que no tenemos Pecado Ahí no dice Cometimos O que pecamos Dice Nos Engañamos A nosotros mismos Si la verdad Que dice En otras palabras El que dice Que ya no peca O que es Santo Perfecto Miente Ahora fíjense Lo que dice 9 Si confesamos Nuestros pecados Aquí pecados Intencionales Porque usted no puede Confesar lo que no ha visto O lo que no sabe Que hizo ¿Verdad? ¿Cuántos se equivocan Aquí sin darse cuenta? No hermano No diga todos Usted solo Cuando pecamos Es en grupo ¿Verdad? Pero cuando es la ofrenda A mi solo No digo yo Yo Usted tiene la culpa Solo allí No me mete en su grupo Si no Porque la condenación No es igual Es diferente Bueno Nosotros nos equivocamos Miles de miles Formas Pero Voy a leer el 9 Para que tenga sentido Lo que voy a decir Si confesamos Nuestros pecados Y aquí intencional Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Ahora ¿Por qué dice De toda maldad? Porque al confesar Estamos practicando La justicia Y cuando usted confiesa Ese pecado En específico La sangre lo limpia De pecados Que usted Ni se dio cuenta Que cometió Ahora ¿Se acuerdan Que en el Antiguo Testamento Había que Traer un animal Específicamente Por el pecado Cometido Y había Ciertos animales Por el pecado De hierro El pecado Que no nos dimos cuenta Que cometimos Y usted Quizás Ese lo hacía enojado Dice Si pero Quien sabe Si cometí el pecado O no Y tengo que matar Un becerro Pero si Tenemos pecado Que a veces No nos damos cuenta Fíjense lo que dice Verso 10 Si decimos Ayúdenme ahí Que no Hemos pecado El primero Dice que no tenemos El segundo Dice que no hemos Notan que Uno es Acerca de la condición Y el segundo Es acerca del hecho Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos Mentiroso Y su palabra No está En nosotros Bueno Vamos a la imagen La imagen Que tenemos En la pantalla Si ustedes Notan el orden De esta forma Es la única Manera Como podemos Llevar fruto No hay otra forma ¿Dónde se origina El fruto? Si usted me ayuda Esa flechita Significa La vida De Dios Transmitiéndose A través Del espíritu El alma Y nuestro cuerpo Ahora Cuando usted Ve esa imagen Como es Que en el cuerpo O sea En nuestro cuerpo Físico El cual usted ve Nuestro comportamiento Como es Que podemos Manifestar Fruto de Dios Según la imagen Me dice a mi No sé si estoy equivocado Que la obra Comienza en quien En Dios La obra Comienza en Dios Es transmitida Por su espíritu A través De nuestro espíritu Romanos 8 Dice Que el espíritu De Dios Da testimonio A nuestro espíritu Que somos Hijos de Dios Entonces Testificar Es una afirmación Es una confirmación Por ejemplo Cuando el texto dice El espíritu santo Testifica Nuestro espíritu No lo hace Por medio De una palabra Cuantos han orado Esto Le voy a pedir Que sea honesto Por un momento Cuantos le han orado A Dios Que Dios le diga Si usted es salvo Eso es una oración Muy común Yo sé que no todos Van a levantar la mano Pero cuantos han orado Dice Señor Yo quiero saber Si soy salvo O no Y queremos oír Esa voz Que te diga Claro que si Mi hijo Entonces Dios no habla Por hablar Cuando Dios habla Hay un fruto en camino Si lo entienden Entonces cuando Romanos 8 dice Que el espíritu Testifica Nuestro espíritu Lo testifica Por medio De la obra No por un dicho Nada más Juan 1 dice En eso sabemos Que conocemos a Dios En que amamos A nuestros hermanos Entonces Una vez Nosotros Luego voy a explicar Cómo recibir Esa vida de Dios Dios transmite Su poder Por medio De su espíritu Por ejemplo Quiero que busquen Primera de Pedro No lo tengo aquí 1, 22 Y 23 Quiero que uno Con voz de trompeta Lo lea Voz de trompeta Así como Alejandra No, no Es broma Este Stanley Si lo puede leer Por favor Yo siempre pongo A leer El que no lo está Buscando Primera de Pedro 1, 22 Y 23 Lo que pasa Que a veces Uno dice Busquen En tal verso Hay una pareja Y cada uno Tiene Biblia Y dice No, búscalo tú Y luego yo miro El que no lo busque Yo Primera de Pedro 1, 22 Y 23 Si lo puede leer Hermano Primera Pedro 1, 22 Y 23 Habiendo Cualificado Nuestra Salma Por la La verdad Mediante El Espíritu Párenlo ahí Un momento Ahora Si identificaron La palabra Mediante ¿Verdad? Si la ven Donde dice Mediante En el verso 22 Entonces Dice Este texto Que cuando nosotros El domingo Hablamos De la fe Que ve a Dios ¿Cuántos oyeron El mensaje? Bueno Lo que estamos Queriendo decir Con la fe La alabanza Decía Señor Quiero verte ¿Verdad? Y a veces Pensamos que es Verlo con los ojos Y no Es ver su obra Verlo obrar En nosotros Cuando nosotros Obedecemos Es lógico Que es por fe Obedecemos a Dios Dice la palabra Que usted está leyendo Dice Habiendo purificado Podemos también decir Santificado Nuestro ser Por la La obediencia Y luego dice Mediante ¿Quién? Ahora Espíritu es En minúscula O mayúscula Ese es el Espíritu Santo Ahora Fíjense lo que dije Anteriormente Dios no habla Por hablar Cuando Dios Habla Es con un fin De llevar un fruto Luego Que dice Mediante El Espíritu Hay un Para ¿Sí o no? Luego de la palabra Espíritu ¿Hay para? Ok Eso significa El propósito Y luego dice El amor Fraternal Vamos a pensar Un poquito En ese texto Cuando yo obedezco A Dios ¿Quién se acuerda De la De la seña Que dice el domingo? De obediencia Y evidencia Obediencia Y evidencia La obediencia Consiste Es muy importante Esta parte En buscar Su palabra Buscar En oración Vamos a decir Su dirección Esperar Su orden Por el Espíritu Incluyendo En todo eso La práctica De los De los diez mandamientos Vamos a decir Como había dicho No robar No matar No mentir Eso es práctico No hay que orar Para practicar eso ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces cuando yo obedezco A Dios El Espíritu Purifica Mis intenciones Ahí vamos En entendimiento Entonces cuando yo Obro con el prójimo Ahí en su Biblia Que están leyendo Dice Para el amor fraternal Y luego una palabra Dice No fingido Ahora Iniciamos hablando Hoy De que hay dos formas De hacer las cosas ¿Podemos amar De manera fingida ¿Sí o no? Claro Lo dice el texto Ahora ¿Cómo podemos amar De manera fingida? Cuando ese amor Que transmitimos Tiene un fin personal Yo te amo Porque quiero algo tuyo Yo no te amo Porque quiero dar mi vida a ti Sino porque quiero algo tuyo Y ese es el amor fingido Mientras que cuando Dios Purifica nuestra alma ¿Qué se purifica? Nuestro corazón Nuestra mente Ya nuestra intención Es pura Ahora mi pregunta es esta ¿Dónde se originó la intención? ¿La buena intención? En Dios Claro Pasa por nosotros Por eso dice Por eso dice el texto En el antiguo ¿Dónde es? Proverbios Sí De toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana ¿Verdad? No es que No es que se origina allí Se origina en el poder de Dios Su palabra Pero es como ese Esa explosión Que nos activa amar Cuando la palabra Entra en nosotros La semilla Esa semilla ¿Qué hace? Muere Y comienza a echar raíces Ramas Y salen frutos Ese es el fruto Que damos Cuando estamos en Dios Ahora ¿Notan Que obrar en Dios No es un sacrificio? ¿Lo pueden notar? Cuando ya yo perdono No es un sacrificio O no debe ser El sacrificio se encuentra En Romanos 12 Cuando dice Que sacrifiquemos nuestra carne Para la santificación Para la obediencia Entonces cuando Dios me dice Que haga algo Si yo siento eso Como una carga No proviene de Dios Yo lo estoy haciendo En mis fuerzas Cuando te dice Ay es que mi pareja Es difícil Bueno cuando vemos Esa dificultad No es la pareja Es nosotros Que no podemos No tenemos el poder de amar Y se complica allí Ay que mis hijos No son fácil Bueno Si se entiende Pero se hace difícil Cuando no tenemos El amor de Dios Es que mi jefe Es muy duro Bueno no tenemos allí La capacidad de amarlo Aunque nos abuse Vamos a decir Porque Jesús dice Ustedes oyeron que fue dicho ¿Verdad? Amen a su prójimo Y a su enemigo Aborrezcanlo Pero yo os digo Increíble ¿Verdad? Dios ahora nos da su espíritu Para poder Nosotros amar a nuestro enemigo Entonces ahora Volviendo a la intención Que es la palabra Que utilicé Al iniciar la clase Ahora nuestra intención Proviene de De Dios No de nosotros Bueno vamos bien El punto aquí es Que nuestras obras Que Dios aprueba Deben originarse En Dios Como siempre lo he explicado Usted y yo No podemos agarrar la Biblia Y arrancar por ahí Como dicen en mi país Y comenzar a hacer Lo que dice la Biblia O sea De una manera así Sin la ayuda de Dios Sin la fe en Dios Sin la obediencia vertical Y luego vamos a enseñar A explicar Como De manera práctica Podemos ver eso Bueno Miren la analogía Que Jesús hace Muchas de ellas La encontramos en Juan 15 La del pámpano Y la vid ¿Por qué Jesús Utiliza este ejemplo? Y Jesús cuando pregunta Lo pregunta Como de forma irónica O sea ¿Acaso puede una rama Dar fruto Sin estar conectada A un árbol? Y nosotros De manera lógica Decimos imposible Pero a veces El cristiano Quiere llevar fruto Desconectado de Dios Ese es el problema Que estamos viendo En la iglesia de hoy Entonces ¿Por qué no se ve El poder de hoy En la iglesia? Lógicamente Es porque se ha convertido La iglesia En un centro De obras bíblicas Y no el centro De frutos de Dios Esa es la diferencia Que hoy estamos viendo Por ejemplo Mateo 7 El señor pregunta ¿Puede acaso Un buen árbol Dar malos frutos? ¿Si o no? ¿Si o no? No ¿Puede un árbol Bueno dar malos frutos O un mal árbol Dar buenos frutos? No se puede Santiago 3 Dice ¿Acaso una fuente Puede botar Agua dulce Y agua salada? No Imposible Entonces Lo que Dios Está diciendo es Que si nosotros Tenemos buenas obras Es porque vienen De la fuente de vida Que es él Pero si nosotros Hacemos malas obras No vienen de él Porque no podemos Nosotros vivir En pecado Y en santidad Al mismo tiempo O vivimos en santidad O vivimos en pecado Esa es la idea de Jesús Si no estamos conectados A la fuente de vida Quien es Dios Nuestras obras Aunque parezcan bíblicas Serán como trapo de inmundicia Eso es lo que dice Isaías ¿Verdad? Vamos a examinar Gálatas 5 16 Vamos a volver allá Yo creo que Es el problema Aparte de que Esta enseñanza Es buena Para que nosotros Desarrollemos La Esta relación Personal con Dios El problema Es que el cristiano De hoy No sé si puedo decir Del Tiempo pasado Solamente conozco El de ahora Depende demasiado Del hombre El cristiano de hoy Si no tiene a alguien Que lo ayude a hacer Algo de la Biblia Se estanca Si un grupo Se desbarata O se divide Muchos se van al mundo Y dicen No el grupo Donde yo asistía Ya no se reúne Ya se acabó Dios La iglesia Donde yo asistía Ya el pastor Esto se dañó Y ya Yo dejé todo O sea Ahí es la identidad De que estamos buscando O a Dios O al hombre Entonces Nosotros Cuando Jesús Nos mandó A disipular Lo hizo con el fin De que Disipulemos Para que el discípulo Disipule Esa es la idea No disipula Para que el discípulo Dependa del maestro Siempre Sino Disipulen Para que el discípulo Disipule Y así es como Nos multiplicamos Aquí se enseña La palabra Cada uno de ustedes El evangelismo aquí Es En sus trabajos En sus casas Prediquen el evangelio Y van a ver como la iglesia Se llena De convertidos Verdaderos Pero El problema es Que te llame el hermano Pastor Usted puede venir a mi casa A predicarle a mi tío No sé Es el tío Eso es lo que Dios Te puso allí Yo le predico a mi familia Hablando ya como cristiano O sea Cada uno tenemos Una encomienda Y muchos quieren Pertenecer al grupo De evangelismo Pero ya pertenecemos Si o no Cada uno tenemos Una encomienda En el trabajo En la familia Etcétera Bueno vamos a desarrollar Galatas 5 Yo creo que aquí Nadie sufre Del sistema respiratorio Porque cuando la palabra Está fuerte Se oye que respira muy bien No se apure Que eso es un proceso Y estamos creciendo Poco a poco Galatas 5 16 Bueno fíjense lo que dice Pablo aquí Ahora Antes de leer el texto Ya hemos estudiado Creo que varias veces Que significa Andar en el espíritu Hemos estudiado Por lo menos Lo básico ¿Verdad? Entonces Nuestra práctica Cristiana No consiste En obedecer a Dios Inicialmente En el cuerpo Sino En nuestra práctica De buscar a Dios Cada día Cada mañana Debemos de comenzar Con la palabra Debemos de caminar En la palabra Debemos de meditar En la palabra Cada vez Debemos de examinar Nuestras intenciones Para saber Que se está produciendo En nosotros Orar O la oración Es un medio Para recibir El poder de Dios Por eso el Señor Dijo Velad Y orad ¿Quién termina? ¿Para que no? Entréis en la tentación Jesús quiso decir Que en la oración Encontramos fuerza En Dios Para poder resistir La tentación En la oración Es donde Dios Nos da su poder Por el Espíritu Para salir Incluso cuando Pedro predicaba Antes de Jesús Iniciar su día ¿Cómo amanecía? Orando Dice que los ángeles Venían y le ministraban Lo ayudaban Pero Dios Le daba el poder Por medio del Espíritu Santo Que estaba en Jesús El cual está en nosotros Para poder perdonar Hacer milagros Predicar Vivir para Dios Pero hoy Se dice Se hace difícil orar La gente Una de las quejas Más grandes es Ay Yo casi no oro Bueno Tu vida de oración Refleja tu vida espiritual Eso es así Si no buscamos Poder en Dios Se va a ser imposible Entonces podemos ver Que Dios transmite Su poder Para nosotros En ese orden Dios da poder A través del Espíritu De nosotros Nos fortalece En el alma Para que tengamos Sentimientos puros Pensamientos puros Y ya nuestra voluntad Al ser sometida Al ser sometida A Dios El cuerpo Viene a ser Un instrumento De Dios Entonces Cuando la gente Te ve La gente solamente Ve este El mundo no ve Tu espíritu Ni tu alma Hay cristianos Que quieren Que la gente Vea su espíritu No yo soy espiritual Quizás tú no lo veas Mucho aquí Pero yo soy más espiritual Es que lo espiritual Al mundo Se refleja En el cuerpo Entonces Si aquí no se ve Tu vida espiritual Es porque no lo eres O no lo somos Están de acuerdo Entonces Ese es el orden En Dios Se origina La vida El amor Todo lo que son Los frutos Y se manifiestan En el cuerpo Vamos a leer El verso 16 Dice Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Ahora Ahí está el sacrificio Que quiere decir No satisfagáis Los deseos De la carne Que quiere decir Que cuando la carne Te pide algo Que va contra La voluntad de Dios Que le decimos Que no Duele Claro Ahí está el sacrificio Claro que duele Verso 17 Dice Porque Ahora quiero que noten Aquí la palabra deseo Es la intención Deseo Intención Es lo mismo Porque El deseo De la carne Que dice Es Contra El espíritu Y el deseo Del espíritu Es Contra la carne Ahora bien Con este texto Nos damos cuenta Porque hay cristianos Que quieren espiritualizar Su carne ¿Verdad? Dicen Yo no creo que eso Está mal ¿Verdad? Porque la Biblia Comienzan allí A untar Un poquito De lo espiritual A las sesiones carnales Dice el texto Claramente Que lo que la carne Quiere Es opuesto A lo que el espíritu Quiere Ahora cuando Hay personas que dicen No Yo no soy hipócrita Si yo no deseo orar Yo no oro Bueno Hay personas que dicen No yo no lo perdono Porque No quiero ser hipócrita Como no siento perdonar Mejor no soy hipócrita Y no lo perdono Quizás no seas hipócrita Pero estás bajo condenación Dice la palabra Que el que no perdona Dios no lo perdona Entonces No se trata de sentimientos El obedecer No se trata de sentimientos ¿Cuántos se levantan Con una gran sonrisa A trabajar Todos los días? Contento que está usted orando Que amanezca Que amanezca Que voy a orar Mañana es lunes Nadie Pero tenemos que hacerlo Ahora La obediencia inicial Es sacrificial Pero luego se convierte En un fruto A lo que me refiero es Cuando usted niega su carne Para obedecer a Dios Dios produce un fruto ¿Se acuerdan de Santiago? Tener por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Ahí viene el fruto Pero aguantamos Porque dice el texto Luego Pero más sea la paciencia Haga la paciencia Su obra completa Para que seamos perfectos ¿Verdad? Entonces Cuando usted aguanta En la carne El único sufrimiento Que usted va a tener Es en la carne Ahora Quiero ratificar esto Porque la carne En sí no duele Es una palabra figurativa Refiriéndose a los deseos Del alma Que vienen por la carne Porque si usted Cuando usted se maja Un dedito Como dicen en mi país ¿Verdad? Lo que usted le está Haciendo al cuerpo Es activando un sensor Que le envía El dolor al alma El cuerpo no siente nada Pero el cuerpo Es el forro Por así decir Bueno Hay vehículos Que tienen unos botoncitos En el En mi país Le dicen bumper Y aquí también Yo sé que todo Cambia en diferentes países Pero La parte que cubre El carro atrás ¿Verdad? Tienen unos botoncitos Perdón Que se llaman sensores Cuando el carro Le dan por atrás En la pantalla adentro Sale Una Una información Allí ¿Verdad? Pero Esos sensores Se parecen O son similares A los sensores De la carne Lo único que hace Es transmitir un mensaje La carne en sí No duele Cuando habla De los deseos De la carne Muchos quizás Se van al cuerpo Pero no significa A los deseos De la carne en sí No a esto Se está refiriendo Que ya nuestro ser Se ha adaptado Se ha sometido Tanto a lo que La carne recibe De manera externa A eso se le llama Deseo carnal ¿Están conmigo? ¿Tienen sueño? Como seis Se están durmiendo No dejen que la carne Lo domine Bueno A donde voy Es a lo siguiente Para no darle Mucho sueño Dice el texto Que los deseos De la carne Son contra el espíritu Los del espíritu Contra la carne Y estos Se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Ahora aquí El texto dice claramente De que debemos De someter Nuestra voluntad A Dios Para no hacer Lo que queremos Porque engañosos El corazón Verso 18 Pero si sois Guiados Por el espíritu No estáis Bajo la ley En otras palabras Aquí la palabra Ley Se utiliza Como condenación ¿Por qué? El espíritu Es el que nos da La fuerza El poder Para vivir Por encima De la ley La ley Como fin Es el amor La ley Como fin Es el amor Cuando Dios Nos dio Los diez mandamientos Se los dio a Moisés Fue con el fin De amar al prójimo Si ustedes notan Los primeros cuatro Es amor a Dios Y los otros seis Amor al prójimo Entonces Cuando aquí dice Que no estamos Bajo la ley Quiere decir Que no estamos Bajo condenación Estamos por encima De la ley Verso 19 Dice Y manifiesta Lean conmigo Son las obras De la carne Quiero ver Tenemos un segundo Allí Cuando el texto Dice Manifiesta Son las obras De la carne Se está refiriendo De que cuando usted Y yo hacemos algo Sea pecado De robo De mentir De adulterar O el pecado De hacer buenas obras Fuera de Dios Uno de los dos Se manifiestan Estas obras De la carne Por ejemplo Cuando Cuando tenemos Vanagloria O orgullo Por ejemplo ¿Cómo se manifiesta El orgullo? Lógicamente Cuando somos confrontados Cuando nos Nos exigen Cuando toman Nuestra posición Y muchas personas Pueden De una manera Externa Decir No yo no soy Orgulloso Yo no soy así Pero cuando viene La realidad La prueba De la fe Nos damos cuenta Que si es orgullosa La persona ¿Cómo manifiesta Eso? Bueno Ya tenemos El ejemplo De Caín y Abel Que el Señor Pudo ver En su cara Que tenía celos Envidia De su hermano Pero Antes de eso Quizás no nos Dábamos cuenta Ahora Notan en Caín y Abel La diferencia La intención De Abel ¿Cuál era? Si ustedes pueden Pensar por un momento Abel Dio de lo primero De los De las De los animales De las ovejas Pero Caín Dice que tomó Verdad De las frutas No de los primeros No de los mejores ¿Por qué? Porque su intención Era mala En el libro de primera De Juan lo repite Dice no No las obras malas Como la de Caín Entonces La intención De Caín Era egoísta A veces hacemos Cosas egoístas A veces hacemos Queremos hacer un bien Pero detrás de ese bien Hay un plan egoísta ¿Están conmigo? Bueno Cuando Surgió Donde el Señor Vamos a suponer Vamos a poner este ejemplo Caín y Abel ¿Verdad? Dice que Abel Hizo Ofrendó bien Caín ofrendó mal Pero vamos a suponer Por un momento De que Caín ofrendó mal Pero su intención Fue buena Piensa en eso Por un momento Vamos a pensar así Fíjense cuando el Señor Confrontó a Caín ¿Qué salió? Amargura Enojo Celo Etcétera Esa reacción El Señor le pregunta ¿Por qué tu rostro Ha decaído? Es el resultado De su intención Si Caín Ofrendó mal Por equivocación Lo hubiese hecho Otra vez Es porque el Señor Le dice Si te arrepientes Y lo haces bien Te voy a bendecir Solamente corrige Pero como Lo que él hizo Tenía mala intención Por eso dice Primera vez Juan Que él era del malo Y a lo que se refiere Es que su intención Provino de Satanás Entonces por eso Mató a su hermano Ese fue el fruto De su obra Ahora Noten algo hermanos Caín y Abel Los dos ofrendaron Pero esa ofrenda Solamente Dios Pudo identificar Cuál fue La aceptable Y la que no era aceptable No sé si están Entendiendo la analogía Ahora La diferencia allí Es la intención ¿Por qué? ¿Cuál era la intención De Abel? Una sola Agradar a Dios La intención de Caín Era agradarse a él Y cuando vio Que Caín Le ganó Por así decir Salió Lo que de verdad Había allí Competencia Celos ¿Verdad? Contienda Entonces Es ahí donde sabemos Hermanos Lo que hacemos Y por qué lo hacemos Y ahí está el fruto De eso Bueno Voy a avanzar Aquí cuando Verso 19 Dice Manifiestas son las obras De la carne Da una lista De De Manifestaciones Carnales Y voy a mencionar Algunas Por ejemplo Idolatría Voy a usar otras Más Más Menos Este fuerte Contienda ¿Verdad? Nosotros como hermanos Cristianos Podemos Tener una conversación Bíblica ¿Verdad? Y podemos tener Vamos a suponer Una contradicción En un texto bíblico Ahora Hay dos intenciones Allí Una Es Descubrir la verdad Y la segunda Es Ganar el argumento Ahora ¿Cuál de las dos Va a producir Contienda? Obviamente Cuando lo queremos Hacer por Por competencia Si lo pueden entender O sea Si estamos hablando De un De un tema bíblico Que los dos Estamos debatiendo Pueden haber Dos intenciones Una puede ser Ganar el argumento Para yo quedar bien Otra puede ser Quiero conocer La verdad Ahora Si la razón es Por conocer la verdad Usted se va a someter Cuando usted escuche Que su oponente Tiene la razón Por así decir Usted no se va a enojar Porque su fin era Conocer la verdad Pero si lo que usted Quiere es ganar El argumento ¿Qué va a pasar allí? Va a venir Discusión y contienda ¿Están conmigo? Bueno Envidia ¿Cómo surge la envidia? Bueno Cuando el Señor Llama al servicio Eso es muy notable En la iglesia Celo ministerial Se le llama Y El Señor Llama a cada quien Y lo pone Donde él quiera ¿Verdad? Sería bonito Nosotros pedir el cargo Pero es Dios Quien lo hace ¿Y qué sucede? Cuando no servimos A Dios Ahí viene el celo ¿Y por qué a mí Me puso aquí Y a fulana La puso allí? Ahí está la intención Y eso va a producir Contienda Celos Envidia Mal servicio Y va a ser una ofrenda No recibida por Dios Pero si queremos Agradarlo a él Aunque no ponga A brillar las patas De la silla Vamos a estar contentos Porque eso fue lo que Él nos llamó a hacer Ese es el fruto De la intención Pero si hay competencia No O sea Lo que le llaman Hoy le llaman Golpe de púlpito Que siempre hay un Un hermanito Que quiere El trono Aquí De predicar Eso se ven Eso es normal En las iglesias de hoy Le llaman Golpe de púlpito Que quieren tumbar al pastor Pero es una falta De entendimiento Porque la posición pastoral No es más Que la que lava el baño La que barre Somos nosotros Que le damos El diferente Valor allí Es igual Porque es a Dios A quien glorificamos Mi pregunta Para que vean Este ejemplo Si un pastor Dios lo llama ¿Verdad? Y se hace ese pastor Famoso Y se va a las naciones Y sale por todas las noticias Y le queda bien al Señor Es fiel ¿Verdad? Y hay un hermanito Que nadie lo conoce Ni su familia Pero ahí está el hermanito En una iglesia De 15 gente Barriendo En el día De la entrada al reino Cuando el Señor Diga buen siervo fiel ¿A cuál le va a dar más? Igual Va a ser el mismo pago ¿O no? Lógicamente Los talentos Nos ayudan a ver Que al que le dio 5 Le va a dar 10 Etcétera Pero Va a ser igual Porque el Señor No paga por lo mucho Por lo que somos Sino por la fidelidad De lo que nos encomendó Entonces Cuando andamos en la carne Lógicamente La intención Si puede poner la otra foto Javier La intención Va a definir Que es lo que queremos ¿Están de acuerdo o no? Bueno Fíjense lo que dice El 22 Voy a terminar Con el 19 Dice Dice Y cosa semejante Aquí hablando De la canalidad Acerca de las cuales Es os amonesto Fíjense lo que dice Como ya os Lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Y aquí comienza A hablar del fruto Pero antes de hablar Del fruto Fíjense lo que quiere decir Aquí practicar ¿Qué es practicar? Es cuando nosotros Vivimos inclinados A las cosas espirituales Aunque nos equivoquemos Aunque pequemos Aunque fallemos Cuando somos corregidos Yo no sé Si a alguno De ustedes Le pasan Cuando usted Alguien le corrige Usted le gusta Que lo corrijan ¿Saben por qué? No estoy diciendo Que no duela Porque dice la palabra Que no es causa de gozo Cuando nos confrontan Pero nos ponemos contentos Porque queremos crecer Pero si usted se enoja No, ¿y cómo el pastor Me habló así? O el hermano O la hermana No, no Yo no hice nada Ahí se ve la intención De que no quiere cambiar Lo que quiere es Creerse Que es más santo De la cuenta ¿Están conmigo hasta ahí? Bueno, esta imagen Tiene que ver Con andar en la carne Aquí yo puse Anticristo, carne Y nuestro ser Eso es cuando Nos inclinamos A las cosas de la carne La foto anterior Imagínense Como el alma Estaba en el medio Lo único que yo hice Fue moverla hacia allá ¿Ok? Para ver La otra parte Cuando andamos En la carne Ahora bien Todo lo que el ser hace Fuera de Cristo Está influenciado Por lo terrenal Por lo animal Y diabólico Ahora Lo animal Se originó Por el pecado El deseo del hombre Animal En esta parte Es pecaminosa Se originó en Satanás ¿Están conmigo? El sistema terrenal Es diseñado ¿Por quién? Por Satanás Y la influencia demoníaca ¿De dónde viene? De Satanás Por eso dije al inicio Que todo pecado Comienza En el árbol malo Y el árbol malo Es Satanás Nosotros nos alimentamos O del árbol bueno O del árbol malo Y cuando damos fruto El resultado va a definir De cuál de los dos Estamos comiendo Si usted come comida Pasada de fecha Se va a manifestar En el baño Si usted come comida A tiempo Que no está pasada Se va a manifestar En su cuerpo Va a decir Oh mira Estás bien alimentado Es una ley natural Entonces cuando usted Y yo andamos En la carne Aunque seamos cristianos Quiero que noten Nos estamos alimentando De la corriente Del mundo Pero ¿Qué sucede? Que como no buscamos A Dios De manera personal Cuando hacemos Algo bíblico Dice el texto Manifiestas Son las obras De la carne Dice Pablo Que muchos predican Por envidia ¿Han oído ese texto? Ahí vemos Que no es un fruto De Dios La predicación Quizás le llegue A alguien Y sea salvo Pero Dios No se lo cuenta Como justicia O como fruto ¿Por qué? Porque llevaba envidia No llevaba buen fruto Entonces por eso es Que yo creo Que no hemos entendido De que no podemos Llevar fruto Separados del Señor Como que todavía Lo sabemos aquí Pero como que aquí no Como que decimos Tiene sentido Pero luego Volvemos otra vez aquí Quiero obrar bien Quiero hacer cosas Hacer cosas Que Dios No me ha mandado Esa es la parte Donde demuestra Miren En Santiago 2 Hay una palabra Que dice Todo hombre Sea pronto Para oír Pronto para oír Tardo para hablar Y hay una tercera Y tardo para airarse Si usted no le busca La traducción A esa palabra Parece ser Que está hablando De enojarse La palabra ira En ese contexto Se está refiriendo A nuestras decisiones Impulsivas De la carne Es cuando alguien dice En un grupo de 5 Hacer una pregunta Y usted quiere ser El primero Y usted dice algo Eso es ira En ese texto Cuando decidimos Hacer algo Sin esperar Que Dios nos diga Eso es ira En ese texto Yo sé que ira Se usa como enojo Pero dice Tardo para airarse Quiere decir Todo hombre sea Pronto para oír O sea pronto allí Es presto Con toda intención Y poniendo atención Señor háblame Yo quiero saber Que eres tú Que me estás hablando Luego dice Tardo para hablar ¿Por qué dice tardo? Para darle tiempo A que Dios Hable a través de nosotros Nos dé la palabra Por eso que en Santiago 3 dice La sabiduría de Dios Primeramente es pura Pero luego es pacífica O sea no lleva prisa Satanás te dice Vamos que se va el tiempo Y Dios te dice Tranquilo Espera A mi tiempo Entonces vemos ahí Que esa palabra ira Está hablando De que ya Nosotros por naturaleza Somos pecaminosos Somos pecadores Nosotros no tenemos Que hacer nada Para pecar Solamente hacerlo Porque como somos caídos Es de allí Que nos está El Señor Regenerando Usted no tiene Que ayunar Para hablar mentira Pero a lo mejor Si para hablar verdad Esa es la diferencia ¿Por qué? Porque tenemos Que de manera voluntaria Estar conectados A Dios Para que Él Transmita su poder Y yo pueda amar Y perdonar Pero ese amor Y perdón Debe llevar fruto ¿Verdad? Bueno ¿Por qué le puse Anticristo? Ahora Anticristo aquí No es el del fin De los tiempos ¿Verdad? Juan dice Que el Espíritu Anticristo Ya está aquí Se refería A la corriente De Satanás Que lleva Ese sistema Que nos lleva Contra El plan de Dios Acuérdense Que cuando El Señor Venció A Satanás En la cruz Ya La cruz Nos hizo libre En el sentido De sacrificio Y ya Satanás No tiene yugo Sobre el ser humano Ahora Los que están Bajo Satanás Están bajo tinieblas En entendimiento Están muertos espirituales Y no pueden agradar a Dios Ni entienden a Dios Entonces ahora Usted y yo Mis hermanos Aún siendo cristianos Podemos estar Alimentándonos Del árbol malo Ahora ¿Qué produce El árbol malo? Amor Gozo Paz ¿Qué es lo contrario Esos tres? Lo contrario Amor ¿Qué sería? Miedo Lo contrario Lo contrario A paz ¿Qué me ayuda? Pleito ¿Verdad? Argumentos Lo contrario A gozo Ahora Yo quiero que usted Piense por un momento Si usted está Experimentando Esos tres Pecados Falta de gozo Falta de paz Y falta de amor Es porque Lógicamente Nos estamos alimentando Del árbol malo Cuando no vivimos En ese gozo De Dios Ahora Quiero enfatizar De que todo eso Es progresivo O sea Cada día Vamos experimentando Ese amor de Dios Y esa llenura en él Y vamos cada vez más Aborreciendo Las cosas de la carne Entonces Si usted todavía Batalla como cristiano En esto Es porque Nuestro alimento Lo estamos buscando Todavía En las cosas del mundo Ahora Esto es peligroso Hermanos Y quiero Hablar un poquito De esto Miren El Señor Nos dio salvación Nos dio un espíritu ¿Verdad? En el texto Que leímos anterior Dice Si vivís por el espíritu Andéis también Por el espíritu Ahí hay doble acción Número uno es Dios nos dio La vida espiritual Pero ahora nosotros De manera personal Individual Debemos de andar Espiritualmente Fíjense que Cuando no hacemos eso Nos encontramos En el En la calle Sin salida Ah yo me convertí Al evangelio Pero Como que eso No es para mí Estoy como aburrido Aburrida Como que no le veo El sentido ¿Saben por qué? Porque lógicamente Seguimos buscando aquí Nosotros cuando pedimos Bendición Es lamentable esto Le pedimos Señor Bendíceme Es acerca de esto Dame dinero Trabajo Ropa Etcétera Y luego El Señor Nos da un buen Trabajo Y le glorificamos Cuando nos da Y testificamos Dios me dio Un buen trabajo Pero sigue la sequía Sigue el vacío Porque nuestro alimento Que proviene de aquí Seca Mata Lo espiritual Si podemos ver La otra imagen Para volver atrás Entonces Fíjense como Como cristianos Podemos Salirnos el camino Enfriarnos Etcétera Pero no es por culpa De Dios Porque Dios prometió Dice fiel es el que prometió Mientras que cuando Andamos por el espíritu Por eso es que cuando Estamos conectados A Dios hermanos Produce generosidad Porque cuando usted Se siente lleno ¿Cuántos de los que están Aquí han comido? Usted dice Ay comí de más Levanta su mano Sea honesto Todos Y usted le dice Quiere poco más Quiere un poquito más Que usted dice Ay no, 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 no Ahora Usted es el más generoso En ese momento ¿Sí o no? Claro que sí Porque no quiere más Bueno Es algo similar Cuando estamos saciados En Cristo Cuando lo tenemos a él Y él nos completa El dar es fácil Porque no tenemos Nuestra identidad en eso Sino en Cristo Cuando él nos llena Nos completa en felicidad Y te dice Regálame eso Aunque te costó la vida Dice Eh, tú, llévatelo Yo tengo lo que necesito Cristo Entonces Fíjense como la vida de Dios Es diferente hermanos Ahora El gozo que experimentamos Porque no hay ropa Por cara que sea Que me dé paz No hay carro Casa Por caro que sea Que me dé paz Ni gozo Ni amor No hay hombre Ni mujer Mi esposa no me puede Ni satisfacer Cristo nada más Pero en el matrimonio Dios a los dos Nos llena Y compartimos ese amor Esa es la felicidad Horizontal Cuando Dios Les regala algo material Eso puede ser O anatema O puede ser Una bendición de Dios Si, una casa Puede ser una bendición De Dios Cuando La manejamos Y le damos Su lugar correcto Las cosas materiales Tienen que estar Siempre por debajo De nuestros pies Y Dios por encima De nuestra cabeza Para poder disfrutar Eso Entonces fíjense como Si nos conectamos Mis hermanos En oración Buscando su palabra Cada día Creciendo en fe Obedeciendo Negándonos en la carne Porque no podemos Andar en los dos Lo dice Gálatas Dice La carne es contra el espíritu El espíritu contra la carne Pero cada día Si nosotros Como meta Como agenda Decimos Cada día voy a buscar Más Y más Y más La presencia de Dios ¿Se acuerdan del salmista Salmo 27 Una cosa He demandado Señor Una sola Una ¿Quién me ayuda? Y es estar En tu casa Todos los días De mi vida El salmista Entendió Que solamente En Dios Encuentra esa satisfacción Nada más Ahora Muchos se asustan Dicen Ay a mi me gusta Tal o cual cosa Del mundo ¿Verdad? Comida, ropa Viajar, etc Dios no está diciendo Que eso es pecado Es pecado Cuando buscamos Nuestra paz Nuestra seguridad Y nuestra identidad En eso Pero cuando estamos En Dios Dios te lo puede dar Y lo disfrutas Al mil por ciento Digo yo ¿Cuántas veces No planificamos Un Que se yo Unas vacaciones Por siete Ocho meses Y cuando vamos Te pregunto ¿Cómo te fue? Ahí El lugar ahí Como a los tres días Ya estaba aburrido Ya Y hay personas Que se quedan En su casa Y disfrutan más Porque tienen a Dios O sea No le estoy quitando A que las cosas Que Dios nos permite tener Son malas Son malas Cuando buscamos Primero eso Si usted se preguntaría ¿Por qué no leo la Biblia? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no busco a Dios? ¿Por qué no entro En esa intimidad? Tiene que ver Por estar ocupado En este Siempre hermanos Cien por ciento El afán Que llevamos aquí Es que tengo que vestir A este Es que tengo que alimentarlo Me tengo que ver bien aquí Pero este se lo va a comer Los gusanos Mientras que nuestro ser Verdadero Es el del centro Y debemos de buscar La vida en el espíritu Para poder vivir Y darle vida a los demás Hay mucha gente Que se está perdiendo Por nosotros Estar ocupado Aquí en Juanito O en Juanita Lo repito Porque Van a ver La verdadera vida cristiana Cuando nos enfoquemos En el de adentro En el que tiene Dice El Señor dijo El que no pierde su vida Por causa de mí Dice La perderá O sea El que busca Salvar su vida La perderá Pero el que la pierde Por mi causa Salvará el del centro Cuando él dice El que pierde su vida Está hablando De perder a este Ahora No nos debemos Ir al extremo Decir Bueno Debo ser pobre Vestirme Con ropa de un peso No estoy diciendo eso Lo que me estoy Refiriendo es Vamos a buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás El Señor lo va a añadir Si está en su propósito Y si no ¿Qué hacemos? No vamos a hacer nada Porque nos vamos a llenar En él Vamos a estar contentos En él Voy a terminar Verso 22 Dice más El fruto del espíritu Ahora Vuelvo y enfatizo Que es el fruto No los Para que no digan Bueno yo tengo amor y paz Pero no tengo gozo O sea El fruto de Dios es pleno Cuando usted opera Debe operar en los nueve En amor Gozoso ¿Verdad? Cuando le dicen Hermano necesito una ayuda Usted no debe esconderse Porque el amor Se manifiesta Es sirviendo al prójimo Ahora Por eso es que es tan importante Permanecer en él Porque usted no puede estar Desconectado de Dios Y luego lo llaman Y usted dice Como dijo el pastor Contento ¿Verdad? Y ahí vamos contentos O sea No funciona así Porque entonces sería por obras O en nuestras fuerzas ¿Sí entienden? O sea Debemos de permanecer en él Señor guíame Lléname Es una relación O sea Se hace difícil explicarlo Porque cada quien es diferente Hay personas que hablan con el Señor A voz alta Voz bajita Etcétera Pero debemos de permanecer en él Caminar con él aquí Y aquí para obedecer Entonces cuando alguien te llama Tú Incluso yo creo que esto produce Buscar Una excusa para servir Porque es que estás lleno de él Y te lleva Te lleva eso Hace poco yo meditaba Y yo decía Wow Yo soy pastor Yo no puedo hacer tantas cosas Y yo decía Wow Me gustaría ir a la cárcel Me gustaría ir al hospital Me gustaría ayudar a los A los huérfanos Aparte de los que tenemos en México O sea Hace unos meses acá Como seis o siete Se me ha metido Como esa Y yo siento que es el amor de Dios O sea No tengo otra Otra idea de lo que es Me ha llevado a A darme por completo Ahora Esto no nos hace buenos Quiero que no tengamos Ese concepto de que soy más Por eso No Pero debemos de todo ser así De ser un canal de bendición Buscar una excusa Para bendecir al necesitado Y no cerrar los ojos Y decir bueno Verdad Señor Dios te bendiga Verdad Como dice Santiago Vete con Dios El fruto del espíritu Amor Gozo Paz Paciencia Venimidad Bondad Fema Sedumbre Y templanza Dice contra los tales Contra los tales cosas No hay ley Pero los que son de Cristo ¿Se acuerdan en romanos? Dice los que son de la carne Andan en las cosas de la carne Los que son del espíritu La palabra los que son Se le puede agregar A aquellos que han decidido Completamente Entregarse al Señor Los que son de Cristo ¿Cuántos son de Cristo? Gloria a Dios ¿Verdad? Dice los que son de Cristo Han crucificado ¿Por qué está en pasado? Porque una decisión De seguir a Cristo La primera es Decir ya no más la carne Si yo decido Seguir a Cristo Es porque decidí Decirle que no A las pasiones Y a los deseos De mi carne Por eso dice la palabra Crucificado Porque es un sacrificio Claro que duele Pero es un dolor Con beneficio Mientras que los que no Conocen a Cristo Viven con un dolor Sin beneficio Sufriendo Hundiéndose en el despecho En la incertidumbre Miles dolores Pero nosotros sufrimos El amor del mundo Produce egoísmo El amor de Dios Produce enfocarte En la necesidad Del otro El amor del mundo Produce enfocarte En tu necesidad Ahora Cuando estamos Tan ocupados En nosotros Es una evidencia De que nuestro amor O nuestra conexión No es con Dios Le voy a decir Le voy a decir Hermanos Yo también Tengo necesidad Como usted Igualita Igual Me da hambre Me duele Cuando me cae Una bocina En el pie Igual hermanos Todos somos Iguales aquí La diferencia Marcamos Es cuando estamos Conectados a él Y decimos Señor Mi necesidad Está en tus manos Yo me ocupo De lo tuyo Y Dios se ocupa De lo nuestro Esa es la idea Tú buscas Reino de Dios Y su justicia Y yo me encargo De lo que tú necesitas El problema es que Si invertimos La moneda Ahí andamos Detrás Del dólar Con el hilo ¿Dónde se sabe El truco de eso? Te ponen un hilito Con un dólar O cien dólares Y te lo jalan Y tú Detrás del dólar Y ahí está el gobierno Y tú Más lejos de Dios Y más lejos de Dios Pastor No voy este domingo Y detrás de los cien dólares Y el hilo ¿A quién le han hecho Ese truco? Y usted ahí Queriendo pisar el dólar ¿Verdad? Y es un truco allí Y ahí lo tienen hermanos Mientras que El Señor le dice Tranquilo Haz lo que yo te digo Y lo demás va a venir Miren Le quiero compartir esto A veces Miren Vamos a pensar en Que se yo Todos aquí tenemos Deseos de cosas No se puede negar ¿Verdad? Ahí me gusta Si yo diría Como un hobby Me gustan Las casas Me gustan Los carros O sea Tengo también Deseos terrenales Pero yo he podido Yo he podido ver a Dios Darme a mi gozo En algo insignificante Que yo antes tenía Y no tenía ese gozo Cosas que eran caras Y vuelvo y repito Yo nunca fui rico Estoy hablando caro Conforme a nuestra Posibilidad ¿Verdad? Y yo he podido ver Hasta en un dulcito Que me como Como el Señor Bendice ese dulce No sé si me entiende Y usted contento Y gozoso Dice no Yo estoy gozando Mi dulcito O sea Lo que quiero decir Es que a lo mejor Usted tiene los ojos Puesto en algo Que a lo mejor Dios no se lo va a dar Pero le va a dar Otra cosa Que va a multiplicar Por cien El gozo Que usted piensa Que va a tener en eso Pero tenemos que Decirle que no A Juanita Y a Juanito aquí Para poder Entregarnos al Señor Hay mucha necesidad Mi hermano Y esas responsabilidades De nosotros De la iglesia No de las fundaciones De nosotros De darnos por el prójimo A veces estamos Tan centrado aquí Que no podemos avanzar Mira el 26 Para terminar Dice no nos hagamos Vanagloriosos Que quiere decir Vanagloria Creyéndonos Más que todos Verdad Irritándonos Unos a otros Envidiándonos Unos a otros Eso es de la carne Cuando buscamos Las cosas del mundo Verdad Porque quiero yo Verdad Alguna prenda O algo De mucho Mucho dinero Y enfatizo esto No pudiendo Comprarlo Eso tiene un fin Eso tiene una mala Intención ¿Por qué tengo que Vestirme de una manera Que sea tan Esfampanante Que todo el mundo Se quede mirándome Eso tiene una mala Intención Se puede uno Se puede vestir bonito Y modesto Verdad Sin tanto escándalo Pedro dijo No a la mujer Verdad No se hagan los peinados Que no puedan entrar Por la puerta Verdad Sino que sea del corazón No es que sea malo Porque no hay Debemos andar bien Bien vestidos Ordenados Pero a veces Queremos sobresalir más Y por esa razón Se convierte en una Vanagloria Envidiándonos Y Da mucha pena De verdad Que en la iglesia A veces Como que se puede oler La arrogancia ¿Usted le da el olor A arrogancia a veces? Usted dice Mira quien viene ahí Pero hermanos Debemos andar en el espíritu Amén Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie Para Orar y despedirnos Gloria a Dios Yo Así como Pablo Cada día Como que Siento que el Señor Le va poniendo Un poquito más De ese amor Que Pablo tenía Y mi sueño De verdad Es que yo pueda Que se yo Cinco, seis, siete, ocho años Lo que se tome Comenzar a oír testimonios De ustedes Verdad Y decir No Señor me ha bendecido De verdad Eso es lo mejor Que uno pueda escuchar Verdad Creo que Juan decía eso Que bueno es escuchar Que Que han sido prosperados Que Dios le ha bendecido Esa es la noticia Que yo espero Y de la única manera Que vamos a escuchar eso Es si somos fieles a Dios Y Esa bendición Es subjetiva En el sentido personal Dios lo puede bendecir Con dinero Con sanidad Con Sobre todo bendición espiritual Que es la que va primero La puede Lo puede bendecir Con traer su familia Al camino de Dios Lo puede bendecir Con algún pecado Que Quince, diez años No ha podido vencer Muchas cosas Y Dios tiene En su corazón Una gran intención En bendecirnos A todos Esa es su intención Parece que la palabra Confronta mucho Verdad Y como que A uno le duele Pero El fin es La bendición de Dios O sea No tiene otro sentido Pero Para poder Recibir esa bendición De nuestro Padre Verdad Debemos de obedecerle Y andar en el Espíritu Yo quiero que usted Cierre sus ojos Y Quiero No solamente Orar por Despedir Pero orar Para que Dios Nos dé Fortaleza Para hacer esto Y cada día Poder buscar Las cosas espirituales Primeramente Señor Padre nuestro Hemos aprendido Señor Otro poco más De De tu voluntad De como tu quieres Que andemos Y Yo te presento La iglesia Señor En esta hora Te presento Aquellos que nos ven Por internet También Que no pueden llegar Y aunque es una batalla Pero sabemos que Esto es un proceso Lento Pero debe llevar Progreso Debe llevar Diligencia Debe llevar Perseverancia Aunque algunos Van rápido Otros van lentos Pero todos Debemos de andar En el Espíritu Algunos dan Cien Otros dan Treinta Pero tu palabra Nos exige Que debemos de andar Por el Espíritu Este mundo Ofrece tantas Cosas Ilusorias Que nos Desvían Nos sacan Del propósito Nos entretienen Y de una forma U otra Podemos desenfocarnos Pero Que bueno Que podemos Hacer una vuelta Y tornarnos A ti Señor Que bueno Que podemos Comenzar De cero Sabemos Que esto Trae Consecuencias Cuando no Obedecemos A tiempo Pero Para aquellos Que no han Podido Perseverar Tienen la oportunidad De comenzar De cero Yo te pido Señor Que Tu Espíritu Nos fortalezca Señor En todo esto Yo te pido Señor Un corazón Nuevo Una mente Nueva Para nosotros Yo te pido Señor Sensibilidad Para las necesidades De aquellos Que se pierden Señor Yo te pido Señor Que pongas Cargas En nosotros Padre De dolor Acerca de Aquellos Que no Tienen Alimento Aquellos Que no Tienen Un techo Aquellos Que quizás No tienen Una mano Para Saludar O un hombro Para llorar Yo te pido Por los cuerpos Señor También Si hay alguno Que está aquí Que necesita Oración Acerca De su cuerpo Físico Padre Yo te pido Sanidad También Señor Yo sé Que tú Eres Dios Y solamente Tú das La palabra Así como Aquel centurión Que vino Jesús Le dijo Solamente Envía La palabra Y mi Siervo Sanará Y creemos Que lo puedes Hacer Señor Confiamos 100% Que con Una sola Palabra Aquel Que está Enfermo Está con Algún Dolor O una Deficiencia Física Puede ser Sanado Señor Yo te presento Los matrimonios Las familias Aquellas parejas Que vienen Solas A la iglesia O solo Aquellos que oran Por sus familiares Amigos Compañeros De trabajo Señor Que podamos Estar En esto Señor Que podamos Ocuparnos En las cosas De arriba Sabiendo Señor Que todo Esto Tiene un Premio Al final Pero sabemos Que tú Diste el Premio Al principio Que es Cristo Queremos Queremos Amarte Sobre Todo Danos De ese Amor Puro Señor Sin fingimiento Fortalecenos En cada Paso Que damos Sobre esta Tierra No nos Dejes Señor Sabemos Que no Lo harás Pero te Lo pedimos Porque sin Ti es Imposible Señor Te pido Señor Por los Que van A sus Hogares Los Que trabajan Mañana Que tú Les des El Descanso Del Justo Y que puedan Meditar Así como Hemos Recibido Este Mensaje Tan Importante Para Meditar En cada Palabra Que hemos Aprendido Hoy Para Que podamos Poner Por Obra Y con Su Tiempo Podamos Ver Ese Fruto Manifestarse En Nosotros Y Seguir Adelante En el Nombre De Jesús Que el Señor Les Bendiga Hermanos